Los pobres somos más, los pobres somos más, los pobres somos más. Simpatizantes de la coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Aleanza Nacional se apostaron este lunes 1 de agosto en el ingreso a la Corte de Constitucionalidad en apoyo a la inscripción de la ex primera dama Sandra Torres. La dirigencia de esas agrupaciones apela este lunes contra la denegatoria de amparo solicitado por lo que aún está pendiente la inscripción de Torres para los comicios electorales del próximo 11 de septiembre. En las afueras de la CC se instalaron carpas, baños móviles, en tanto decenas de personas se mantienen gritando consignas y portando banderas. Así es, nos encontramos desde el día de anoche acá, la zona 18 haciendo presente con un total de 150 personas, cada uno de ellos representan un comité único de barrio o de una asociación, representantes de las diferentes comunidades que estamos aquí por convicción, ya que nosotros creemos en el proyecto de la licenciada Sandra y le pedimos a los señores magistrados que nos den la oportunidad de tenerla ahí a cuatro años más con esas obras sociales, ya que ningún gobierno había venido a ayudarnos en nada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es para la licenciada Sandra? Cuanto sea necesario, no importa venir y ahí sí que amanecemos, anochecemos. Anoche subimos con las inclemencias del tiempo bajo el agua, pero la verdad es que somos personas agradecidas porque hemos recibido mucho de la licenciada Sandra y como lo repito, estamos aquí por convicción y seguiremos aquí hasta cuando sea posible. Esperamos en Dios y en los magistrados que se pongan la mano en la conciencia, ya que queremos ese voto a favor, ya que la licenciada tiene el derecho de participar, de elegir y ser electa y el pueblo lápiz. Luego de presentarse la apelación, la Corte de Constitucionalidad convocará una audiencia pública o privada para discutir la solicitud de inscripción de la presidenciable de la coalición oficial, quien recibió la madrugada del sábado la negativa de la Corte Suprema de Justicia. Para Prensa Libre.com, Antonio Iscott. Con Prensa Libre yo viví la firma de la paz en Guatemala. Yo viví la firma del TLC con Estados Unidos. ¿Y tú, qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre. Desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno.